Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos lo último de la marca Abarth posee 230 CD y una estética brutal pero no se podrá usar en la ruta y bueno como sabemos debutó recientemente en Mónaco y su producción, su fabricación está limitada tan solamente 500 ejemplares y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca automotriz italiana Abarth acaba de presentar un vehículo bastante especial y lo hizo en el salón del automóvil más exclusivo del mundo el Top Marks de Mónaco y bueno allí se dan cita una serie de automóviles de coches únicamente reservados para los para los bolsillos más adinerados aunque también existe espacio para contemplar alguna de las algunos de los barcos más distintivos del mercado y es allí y es ahí donde entra en acción la marca automotriz italiana filial del joven conglomerado automotriz y bueno concebido para aquellos que desean añadir más deportividad y singularidad a su experiencia en navegación esta embarcación con producción limitada nace para celebrar los 75 años de este fabricante automotriz y en su diseño no se puede negar la inspiración de los coches de Abarth básicamente ya que parece un 595 al que se le añadió un casco para poder desplazarse por el medio marítimo aparte de eso posee una atrevida carrocería con color verde metalizado con la que pasar desapercibido se antoja una tarea bastante complicada y bueno como sabemos la firma automotriz italiana señala que la mencionada carrocería se vuelve iridescente a la luz del sol exhibiendo líneas deportivas y un techo rígido hardtop encargado de envolver el habitáculo y proteger al conductor con un sistema versátil de capote y bueno los tonos utilizados en la sección exterior también se refleja los asientos deportivos marca Sony que presumen de un respaldo ergonómico con cuero acolchado cinturones con 4 puntos a juego y una base de apoyo realizado con acero amortiguado weight shock y bueno todo ello con una serie de detalles y costura con color avellano oscuro y bueno si bien el diseño de car offshore en asociación con el centro estilo Fiat y Abarth no le va a permitir pasar desapercibido a los tripulantes tampoco lo hará el sonido de la embarcación porque exhibe un par de tubos de escape de competición marca arriba cuya acústica recuerda al de los coches utilitarios deportivos del fabricante automotriz italiano y bueno al cargo de la producción de la producción no existe ningún motor eléctrico como en el caso del modelo 500 c sino más bien de un motor hidrojet capaz de tener como potencia 230 caballos y bueno el Abarth offshore dispone de una plataforma de baño dotada con una escalera de acero empotrada un solarium doble con popa para que puedan relajarse los invitados o huéspedes como quieran decirle sistema de sonido marca girmin con que posee cuatro parlantes o altavoces como quieran decirle fusión y un subwoofer así como distintos accesorios de pesca o deportivo al gusto del mismísimo cliente y bueno todo ello con materiales de hecho con materiales de alta calidad como la la teca sintética marca sintiac y otros que forman parte del amplio catálogo personalización del que se podrá hacer un uso total de de 500 clientes porque ese será el número la cantidad total de ejemplares que se van a fabricar y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao